Cambiamos de tema, la empresa de financiamiento Unifin aseguró que el Plan Nacional de Infraestructura ofrece un mercado de 600 mil millones de dólares aquí en México. En conferencia de prensa esta mañana, directivos de esta firma aseguraron que hay un amplio interés de inversionistas internacionales por llegar a México debido al potencial que ofrecen las reformas, principalmente la del sector energético. No obstante, este panorama, las pequeñas y medianas empresas son un mercado con poco financiamiento en todo el país. Pero el dato relevante es, ¿cuánto financiamiento reciben las pymes? ¿O cuántas pymes reciben financiamiento? Solo el 15%.